Cada vez que viajamos al exterior debemos tener nuestro pasaporte, pero ¿sabemos por qué, dónde o cuándo se creó? Soy María Mercedes Ortega Mateos y hoy en Memorias de Antioquia te lo voy a contar. La palabra pasaporte viene del francés pasapo, que significa pasar por la puerta y así comienza la historia. Tanto en Grecia como en Roma se daban permisos para que los extranjeros ingresaran al territorio. Al crecer los imperios se desarrollaron grandes obras, lo que hizo crecer la migración y se requirió controlar las personas que circulaban. En el califato islámico medieval el pasaporte era un recibo de impuestos pagados, solo quienes pagaran impuestos podían viajar a las regiones del califato. Pero es el rey Enrique V de Inglaterra quien tiene el mérito de haber inventado el verdadero primer pasaporte para ayudar a sus súbditos a demostrar quiénes eran en tierras extranjeras. Pero el pasaporte, tal y como lo conocemos, data de la época del fin de la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, los resentimientos entre vencedores y vencidos hicieron de las fronteras lugares demarcados y vigilados. Además, trajo preocupación por la seguridad internacional y fueron requeridos para circular entre fronteras. Y hablando de Colombia, la existencia de los pasaportes se remonta a 1820 y según registros se daban en Cartagena y quien lo hacía era todo un personaje. En cada pasaporte rezaba la siguiente presentación de quien los expedía. Yo, don Gabriel de Torres y Velasco, brigadier de los reales ejércitos, subinspector general de las tropas del reino, gobernador y comandante general de la plaza y provincia de Cartagena de Indias, vicepatrono real, presidente del Tribunal de Comercio, juez delegado del Real Hacienda, reales rentas estancadas, incluso de la de correos, concedo libre y seguro pasaporte firmado por mi mano, sellado por mis armas y firmado por el secretario de gobierno. Y luego de los datos personales y de describir los rasgos físicos de quien los solicitaba, se hace una serie de recomendaciones de buen trato y ayuda, si es necesaria, a quien revise el documento. A partir de 1845, es el Ministerio de las Relaciones Exteriores quien se encarga de su expedición y de velar por todos los asuntos relacionados con la inmigración. ¿Conocías esta historia? En el Archivo Histórico de Antioquia se resguardan documentos maravillosos. Visítanos. Estamos ubicados en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y allí son todos bienvenidos.